¡Gracias! ¡Rudillo, encierra y va! ¡Bentonero! Conceca con la voz Lleando sus brazos en cruz, le van a enseñar más el pecho Ahí lo tiene ¡Voltecita! ¡Hechija! ¡Bentonero! Un trocito más y ahí lo tienes El Cacarrillo temblando mucho ¡Bentonero! El Cacarrillo se ve No se maneja los bolsillos En el centro Que se coloque el toro Ahora Ahí lo tiene ¡Bentonero! ¡Bentonero! ¿En el derecho? ¡Bentonero! Ahí lo tiene ¡Bentonero! 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 ¡Bien, Dani Alonso! ¡Reverso! Pues ahí están, ¿eh? Estos cuatro toreros a cuerpo limpio. Como siempre, mostrando el respeto al rey de la fiesta, al Toro Bravo. ¡Y se dio! ¡Alvaro ya lo está pidiendo suerte, Álvaro Morales! Hay algo muy bonito que solemos hacer, y es ponernos en silencio totalmente y escucharnos. Vamos a intentarlo, ya verás, son diferentes cosas bonitas, que son mutoneras. Así que, todo tuyo. ¡Cuando se escucha, Morales! ¡Esas palmitas para Carlos! ¡Mira, mira, mira! ¡Eh, Carlos! ¡Veamos a Marica, que bravura! ¡Por ahí! ¡Se los sacó de los mestres a los medios! ¡De Rodilla! ¿La preparáis? No sabía, pero... ¡Por este tío! ¡Tercera, roca, Rodilla, tierra! ¡Mira, mira, 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 mira! ¿Eh, los hemaza, tí니까, por favor! ¡Ahí lo tienen! ¡Ahí lo tienen! ¡Ahí lo tienen! ¡Ahí lo tienen! ¡Ahí lo所以呢! ¡Adiós! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira!